Hey, hey Le da tabajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importe un carao No quiere saber de compromiso Y que se muera el cabrón que daño le hecho Le da tabajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote Que me reconoció, no fue un error Y hoy estamos al gary, montamos el party Páramo en bikini con todas las mami Siga la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para si llama mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Son más de las doce, no fuimos de roce Por voy a lo loco, ustedes me conocen Me gustan de Tego, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, lo es Pesito José Y yo no te complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Mi música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Y cuando yo me encanta, todas ellas menean Con Warner, Tibitón y ella se va pa' que la vean Toda la noche rompemos Menea Rompe rodillas, rompe rodillas Rompe rodillas, mami, dale movimiento Rompe rodillas, rompe rodillas Maduro, duro, duro Rompe rodillas, Maduro, weyakea Es un cosa riche que weyakea Mais comment ça ? Que moi les vipers, tu trahies fort Parce que tu jamais, je pourrais t'afficher Mais c'est pas congelé Après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit Les da hasta abajo al ritmo del bajo Con las botellas que ella quiere cerebrales Cerebrales, cerebrales Pasé un mal rato, enrola a uno y se le va Esto es un party Estamos bailando Estamos bailando Estamos bailando Esto es un party Hey, 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 hey Porra